Inclusive me decían de que ya están haciendo acuerdos con el Bloque Conservador en la Cámara de Diputados para que de inmediato los legisladores del Bloque Conservador presenten un recurso de inconstitucionalidad. Esa es la información que tienen, porque pues aquí llega información de todos lados. Los mismos trabajadores de la Corte y del Poder Judicial nos ayudan. Entonces creo que están hablando con el diputado Kirill. Aprovecho pues para dar a conocer que debe cuidarse todo el procedimiento porque la vez pasada creo que sesionaron fuera del recinto legislativo, creo que hubo algo, porque son muy leguleños. Y de ahí se agarraron para anular todo lo que había aprobado el Congreso. Entonces que los legisladores tengan cuidado, que hagan todas las reuniones que establece el procedimiento legislativo, porque hay injerencia del Poder Judicial en asuntos del legislativo. Y acerca de la protesta de los trabajadores, pues están en su derecho. Nada más decirles que no se dejen manipular. Es un mensaje, porque no es en contra de los trabajadores, que no los engañen. Ya les ven toda la prensa manipuladora, defensora del conservadurismo. Toda está orientada en ese sentido. Que se afecta a los trabajadores, a los jubilados, a los trabajadores de base. No, es cortar el copete de privilegios y darle más a quien tiene menos. ¿Por qué no? Ese dinero que sirve para mantener privilegios se hacen hasta cirugía plástica a costillas del erario. Eso es lo que se está buscando, eso es lo que yo pienso, que están ajustando los diputados. Pero también los magistrados, ministros, pues tienen derecho a demandar, a reclamar, a manifestarse, a cuestionarnos. Somos libres, pero sí que la gente se entere cuál es el fondo del asunto para que no haya manipulación. Porque si ven el Reforma, o ven cualquier periódico, la radio, los comentaristas, qué barbaridad, quieren dejar sin presupuesto al Poder Judicial para debilitarlo. Y así que el presidente someta al Poder Judicial. No, 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 si ellos tienen de padrinos a toda la mafia del Poder Económico. Ellos tienen muy buenas agarraderas, buenas influencias, porque están para servirles a los de arriba. No, hay nada en favor del pueblo y de la nación que hayan hecho. No, 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 no Gracias.